¡Suscríbete al canal! Bueno, no me voy a poner los cascos, tontería Vale, me pillé unas zapatillas Bueno, me pillé creo que son, fueron tres, ¿vale? Coño, tres zapatillas Unas son estas, ¿vale? Así, pues eso, las más faceritas Están cool, yo creo que las están chulas ¿Vale? Unas son estas Aquí intenta recogerlo, seguro va deslizando Porque me conozco y ya creo que lo tengo que retirado Y otra vez, tampoco Vale, las otras zapatillas son más casuales En plan, son más de deporte y tal ¿Vale? Claro, son estas de aquí Si os dais cuenta, vale, estos puntitos de aquí Mira, vamos a poner la cámara más grande Este, ¡let's go! Vale, otras son estas Vale, mira, si os dais cuenta Los troquecitos estos azules Estos de aquí Son como... A ver, no se ve muy bien la cámara Pero son como reflectantes, ¿vale? Algunas son estas de aquí ¿Vale? Y este tiene lo mismo Pero en vez de ser azul Son como rosas, lilas, etc Vale, en plan No sé, me molan bastante Me parecen bastante chulas Son bastante cool Creo que me gustaron 14 euros Me gustaron súper legato Otras que me gustaron bastante Fueron... A ver, es un poco... No sé, un poco... ¿Vale? Literalmente Es la misma blanca que de antes ¿Vale? O sea, no es la misma... Es el mismo modelo Pero son una de cada color ¿Vale? En plan, es una blanca y otra roja ¿Vale? En plan... Está cool, tío En plan, no sé Me gustó la idea Digo, ¿por qué no? Es algo que nunca me he puesto Literalmente, en plan Un zapato de cada color La verdad Pero me gusta, ¿sabes? En plan... Me pareció interesante Luego En vez de así Blanco y negro Uno rojo Rojo y negro Así ¿Ves? Así Con la manquita que pone Tokio No sé qué Por la espalda es totalmente ¿Veis? Así Se mete Está bastante bueno, ¿verdad? Yo sé que me mola mucho El rojo y el negro Actualmente son mis colores favoritos De hecho, siempre estoy diciendo de negro Vale, antes de decirlo Vale Esta también tiene Tiene su sudadera O sea, su capucho ¿Vale? Me voy a poner aquí Y por lo tanto está bastante igual No, es Está bastante chula Está bastante chulete, la verdad Está bastante chulete Y eso Lo pedí hace cositas de un par de semanitas Y me llegó ayer Y digo, joder Una pasta de caja Todo gigante, ¿sabes? ¿Esto qué es? Vale, esto es un suéter Lo voy a abrir para vosotros Para que lo veáis Y gente Lo he dicho El rojo me mola El negro también De hecho, casi siempre sale con camisetas negras Esto es más una camiseta manga larga Yo pensaba que era manga corta Bueno, no, no pensaba que era manga corta Pero que iba a ser otro rollo ¿Vale? En plan Está así ¿Veis? Con su esto así larguito Y nada Para atrás es básica En plan Simplemente es el esto aquí delante En plan de Tokio ¿Vale? Me llamó bastante la atención Luego le puse unos O sea, unos ¿Esto qué coño es, tío? Ah, una sudadera Vale, y está guapa Vale, una sudadera negra Que aquí pone ¿Qué coño pone? Pone Osaka ¿Vale? Y luego para atrás Para atrás está guapa, la verdad ¿Ves? Para atrás mola bastante La verdad, para atrás mola bastante También me los he probado Sinceramente No los he probado todavía Pero bueno Estos son Unos pantalones Verdad, que coge varios Bueno, son estos Son así Ponen NASA y tal y cual Son así Por así De que se aprieta ahí Y abajo Tal y cual ¿Vale? Pues estos son más así Como de chanda Y el otro pantalón ¿Es un pantalón? Es un pantalón Esto son Hostia que eres puta de cedas, tío Pero me gustó también La verdad Me llamó bastante la atención ¿Me lo podría poner? Me lo podría poner Y luego mira Voy a poner Esto sí que sí Te voy a poner Las chaquetas Algunas chaquetas así En plan to guapita Son de Sein Una tienda online La verdad Nunca había comprado Pero está bastante guay Mira, voy a probar La chupa A ver A ver Tengo una sudadera Apuesta Eh Súbete en mi burra Que te llevo A ver Está muy guapo Está muy guapo Está muy guapo Está todo potente Dios Eh Chupito aquí Está muy guapo Me he quitado Pero sí, sí, sí Este es muy guapo Bastante De hecho me lo he apretado Bueno, esa me lo he apretado Más ropa que yo En dos años Gente, llevo sin comprar ropa Cuatro años No es coña Por lo menos Esta de aquí Está bien potente A ver A ver La sudadera Sobra, no Pero bueno Así Sube que te llevo Pero sí Está bien Está bien Eso sí Si compráis alguna vez En tiendas De estas online Y tal Miras bien las tallas Igualmente Porque mi hermano Ya compro aquí De esta tienda Unas semanas antes Y me lo dijo Dice Sabe dice Cómprate mínimo Un par de tallas más grandes Y tal cual O sea Tenía a lo mejor Una M Una L Y pedí de todas Una más grande Y perfectas todas ¿Eh? Todas Esta me gusta bastante Eso sí Las sudaderas como tal Es decir Menos esta dos sacas ¿Vale? Menos esta Que es el Esta así Con esto dos sacas Por detrás Y el dragón y tal Menos esta Todas las sudaderas Que tengo O sea Que he comprado Son como de telilla fina ¿Vale? Como si lo sepáis La cazadera No, la cazadera En plan Se ve chula En plan Está guapo Tío Está guapo Está guapo Mola bastante Pero bueno Ya está Todo chulo Vale Que me apetecía No sé Compartir con vosotros Bueno, espérate Mira Ya que estoy Espérate Mira Ya que estoy Venga Voy a poner las zapatillas Estas Vale Me he puesto una No me las voy a brochar Pero bueno Esto se supone que va por dentro Entiendo que sí ¿No? ¿O no? Yo como Gente ¿Cómo que yo se lleva esto? ¿Esto se lleva suelto? ¿Esto se lleva suelto? Si se lleva suelto Esa va sucia ¿No? Bueno Voy a poner el monoprofilo Por dentro Para los que entendáis Estas cosas A ver Y CR7 Pssst Esta va a poner Mira En vez de Esta va a pasar Vale Esto está por dentro Pero voy a decir por encima Si no Voy a poner un caballo Galopando Tú Tiene que estar Por aquí Por cojones Yo no sé Cómo con esto Pero bueno Me parece un caballo Galopando Vale Pero sí Me gusta Voy a ponerme Uy Que raro Me siento con las zapatillas Rojas Tía Gente ¿Qué me he equivocado De botones? ¿Qué me he equivocado? Ahí va Como cuando te sueñas Voy a ponerme Voy a ponerme Como cuando te sueñas Yo que sé Como cuando Yo que sé Si te sueñas Que te has ido Al colegio Y estás descanso Pues igual Pues la zapatilla Es que me he quedado El pelo La ropa Gente Me gusta Eh Pasa que no sé Me veo Me veo rarísimo Tío A ver Me veo muy bien ¿Os gusta? ¡Eh! Flow ¡Vamos a mí! ¡Respeta al flow! Está chulo Gente Me mola Me mola Está maco Y ahora que va al gimnasio Con la ropa Me queda más apretadita ¿No ves? Está curiosota Pero sí Me gusta Me gusta Esta chula Tabopistemo Me encanta Las chulas tan guapas Siempre me han gustado A mí también Siempre he sido mucho de sudadera Es que yo soy un chico chándal ¿Vale? Gente Yo siempre he ido con chándal Pero está muy guapo Me gusta mucho el look Sí, me gusta Sí, me gusta Vale, me voy a poner Una, otra Me gusta Me gusta No sé Me gusta Fede cuando me llegó y tal Yo estaba con el miedo En plan Digo ¿Cómo será la tela? ¿Me quedará grande? O sea, te digo Me queda perfecto La manga Me queda perfecta O sea, pero también De esto De todo De todo ¡Eh! Contento Las zapatillas me gustan Tío Lo que pasa es que De normal soy una persona Que no le gusta Dar mucho el cante La verdad Y llevando una zapatilla De cada color Pues ya me dirás ¿No? Pero bueno No sé Habrá que acostumbrarse Mi tuyo La verdad ¿Os gusta el 12, no? Pues viene el 12, viene el 12 Mide 1,74 Muchos me lo habéis preguntado Con el tema de las historias O su cuantadilla y tal Mide 1,74 Gente Gua, tenía eso súper organizado Súper arregladito Y está todo Pues, ok Mira, la próxima vez Me dice que tengo Código de descuento de insane Eh Ya puse uno No sé si se pueden poner más Eh ¿Ha sido tu verdad, Álvaro? Sí Puse uno Porque a ver No me engañaron Me gasté Creo que No sé cuando me gasté De hecho, yo voy a buscarlo También te digo Es algo bastante excepcional Por lo dicho No me suelo Es que no suelo Comprar mucha ropa Fueron 180, gente Pero os digo Fueron 180 Me hicieron Eran 200 y pico Me hicieron un descuento Porque fueran más de 100 Me parece Pero de hecho Fueron muchas cosas Fueron muchas cosas La verdad Mira, de hecho Los voy a poner por aquí Ahí si puedo verlos Así lo veis Detalles Mira, sí En principio no debería poner nada aquí, ¿no? Ah, pues sí Justamente pone todo Todo donde vivo y tal Mira La cazadora O sea, la chupa La cazadora Fueron 36 euros Que ya me dirás tú 36 euros Que es lo que te cuesta ¿Sabes? En plan Ni de coña Las zapatillas Fueron 28 Estas de deporte O sea, estas negras No sé Bueno, las negras Blancas enseñantes ¿Dónde estaban? Eh... 17 euros Bueno Esta suede era de 17 O sea, no suede era de 17, tío Que en plan Si esto que es fresquilla Vale, porque es bastante ¿Sabes? Bastante fresquilla No es, no es Tal Pero bueno Te pones lo que sea de abajo Y tal, puto madre, ¿sabes? Está muy bien La verdad, está guay Descubrí esta tienda Y joder Empecé, empecé, empecé Digo, hostia, tío Me he flipado, loco Luego me vi una camisa así Super monilla Pero era muy Era una camisa Mira, a ver si No, no creo que la busque La verdad O que la encuentres Me ha dicho Era una camisa De corte como japonés ¿Sabes? En plan, que tenía como Esto para acá Y aquí tenía hacia abajo los botones En plan, como muy tal Digo, ande me vas tú con eso, caramelo Ande vas Espérate, ¿sabes? Está aquí listo La verdad Mira, lo pedí el día 2 O sea, me tardó Pues 11 días Creo que han sido Sí, porque me llegó ayer 11 días me ha tardado en llegar Y no sé cuánto tardaría Pero bastante bien, ¿eh? O sea, está guay La verdad es una tienda bastante chula Y además tiene de todo O sea, de mujeres Talla grande Niños, hombres Todo, todo O sea, tiene de todo Y te digo De pantalón Me compré solamente esos Que en verdad no me los he probado Pero me compré esos Porque digo A ver qué tal Porque no sé Mi talla de pantalones como tal La verdad Sein es caro Yo lo vi bien, gente Yo lo vi bien ¿Vale? O sea, os repito O sea, que esta suadera Te cueste 17 euros O sea, que no Tío, yo quería comprar en Primar ¿Vale? Y estos precios los puedes encontrar en Primar Y tampoco ¿Sabes? Porque es así O sea, la cazadora 36 creo que era O cosa así Sí Mudo de loquetes La verdad Mudo de loquetes Mira, me hicieron un descuento De 45 euros Porque puse el código SRI Que es como un código de descuento Si compras a partir de 100 euros O cosa así ¿Tienes una ciudadera? Está guapa, tío Está guapa De hecho, esta 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 No, no dice nada Pero sí, está muy guapa Me mola mucho Está muy chula La verdad No, no dice nada No, no dice nada No, no dice nada No, no dice nada